¿Qué es el kit de eficiencia energética? Hemos hecho un trabajo intenso en la entrega de estos kits de eficiencia energética que están dentro de la política energética de nuestro ministerio y la política energética nacional. Llevamos hasta este momento más de 1.750 kits de ampolletas, que significa 1.750 familias directamente beneficiadas con esto. Tenemos una meta de 2.400, nos queda poquito, ya estamos justo en la meta. Nosotros esperamos terminar esto ahora hasta el fin de año y estamos bien contentos. Estamos llegando con esta energía, con estas buenas noticias a nuevas familias, a las familias más vulnerables que les va a ayudar para disminuir su cuenta de la luz con estos kits de ahorro eficiente de energía. Entonces lo que estamos haciendo con esto es, como decía, cumpliendo el mandato de nuestra presidenta, de trabajar con mucha fuerza para disminuir las brechas de desigualdad que en nuestro país y en nuestra región sin duda existen. Ahorrarse un poquito más de la energía porque eso es lo más importante ahora porque el sobreconsumo es donde viene más caro. Así que eso es bonito la enseñanza que hizo la señorita ahí referente a la energía. Había que economizar energía y para eso desenchufar todas las cositas que nos estuvieran ocupando. El agua cuando está caliente ya se ponen en el termo y las ollas cocinas tapadas.